Espejo Público, Susana Griso se niega a desvelar la autopsia de la niña asesinada en Vilanova. La presentadora no es capaz de desvelar la crudeza de la autopsia por respeto a la familia. El lunes, 4 de junio, la niña Laya, tras salir de casa de sus abuelos, fue interceptada por un vecino que la metió en su piso y la asesinó, entre otras cosas. En el programa Espejo Público hablaron sobre ello, pero Susana Griso no fue capaz de revelar los detalles de la autopsia porque le parecían desgarradores, y prefería mantener al margen esa información por respeto a la familia. El programa dedicó una parte de su emisión a tratar este asunto, que está a la orden del día en todos los informativos. Susana Griso confesaba que el programa había tenido acceso a la autopsia pero que no la iba a desvelar, es brutal, tan cruel que por respeto a la familia no vamos a dar ningún dato al respecto. Después habló de la indignación que siente ante las declaraciones hechas por el asesino que ha dicho que no recuerda lo sucedido, es indignante escuchar una vez más que un asesino, en este caso presunto, no recuerda nada. Se metió a la ducha y tuvo amnesia. Lapsus absoluto. Lo que sí han confirmado es que tiene una doble imputación pendiente, la primera por asesinato y la segunda por agresión sexual. Ingresa en una unidad psiquiátrica. El acusado de matar a la menor ha ingresado este viernes, 8 de junio en la unidad hospitalaria psiquiátrica de la cárcel de Bryans, a raíz de un examen médico que ha llevado a cabo un psiquiatra de la cárcel en la que acaba de ingresar. Antes de que se le tomara declaración la magistrada realizó una exploración forense para determinar si estaba en condiciones de hacerlo, finalmente se resolvió como que si estaba en condiciones.